Nuestra provincia, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 14 de enero, la primera censellada del año, esta que estamos viendo, esa censellada, ese bonito fenómeno que se produce porque la niebla se congela, por supuesto, a bajas temperaturas y nos deja estampas tan bonitas como estas. Esas temperaturas muy bajas que se han registrado, sobre todo, en un punto concreto de nuestra provincia, esta pasada madrugada en el municipio, muy cercano a la frontera con Ávila, de Fuente, El Sol, donde han registrado casi 14 grados bajo cero, concretamente 13,9 y parece que va a ser así también de cara a mañana porque la Agencia Estatal de Meteorología activa de nuevo la alerta amarilla para mañana hasta las 10 de la mañana por bajas temperaturas y también hasta las 12 por niebla, así que pueden volver a repetirse estas bonitas imágenes que acabamos de ver. Mañana, por lo tanto, como estamos viendo, en nuestra provincia tendremos nubosidad compacta, sobre todo en municipios de tierra de campos y algo más soleado, menos nubes por el centro y por el sur de la provincia. Esas temperaturas máximas mañana van a tender a descender ligeramente. Nos vamos a quedar en general, como estamos viendo, entre los 6 y 7 grados por el centro de la provincia, también lo veíamos por el norte y esas temperaturas mínimas que poco a poco y muy lentamente van a empezar a subir. 5 bajo cero, no hay cambio, eso sí, en Valladolid Capital 4 bajo cero en Tudela, 5 bajo cero también se repite en Campaspero, esos 6 bajo cero todavía muy fríos en el este de la provincia, esos 7 grados de máxima, 6 grados de máxima también de la seca, esas temperaturas, como decimos, que tienden a descender ligeramente, las máximas, mientras que las mínimas, como decimos, se van a recuperar, pero muy lentamente esta ola de frío se va a ir muy despacio, muy progresivamente se repiten también los mismos valores, 5 bajo cero en los municipios de la zona más occidental de la provincia, brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana, frío da como resultado esta cencellada que hemos tenido hoy y que probablemente tengamos mañana, 7 de máxima, menos 5 de mínima, valores correspondientes a Valladolid Capital y de cara a los próximos días los valores se van recuperando, menos 5, menos 4, menos 2 y esas máximas que también van subiendo, como decimos, muy poco a poco a finales de esta semana y a comienzos de la próxima, parece que las temperaturas nos van a ir dando poco a poco, como decimos otra vez, un ligero respiro, al menos esas máximas, bueno, pues parece que van subiendo ya hasta los 10 grados, se lo contaremos aquí, por supuesto, en el tiempo de la 8. Terminamos ahora con unas espectaculares imágenes como las que hemos visto al principio, las que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp, son imágenes también de cencellada que se han apresurado.